Y vamos a cerrar nuestro informativo de hoy con más navidad, en este caso un Belén, pero no un Belén cualquiera, van a ver enseguida que es un Belén distinto, un Belén poco habitual, pero que desde luego no es motivo de no perderse ni un solo detalle, porque merece la pena verlo al máximo. Estamos hablando de 3.100 figuras o piezas, pero no cualquiera, estamos hablando de piezas de Playmobil, efectivamente, es el Belén de Playmobil de la Hermandad del Prendimiento, seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, este es el cuarto año que se abre en la iglesia de San Sebastián y que cada vez se incorporan nuevos elementos. Vamos a conocer a fondo ese Belén. La composición la ha llevado a cabo un año más Juan Miguel Pérez, perteneciente a la Hermandad del Prendimiento. Son 3.100 piezas que conforman este Belén de Playmobil que la Hermandad del Prendimiento de Orihuela ha instalado por cuarto año consecutivo en la iglesia de San Sebastián. La admiración de Juan Miguel Pérez por las figuras de Playmobil le llegó a proponer hace cuatro años a la Junta Directiva a instalar un Belén con piezas de la marca Juguetera. La idea resultó ser un éxito y un año tras otro ha ido cosechando premios en Orihuela, además de buenas críticas. Las colas para poder contemplarlo son habituales cuando se acerca la Navidad. Son muchos los colegios de la ciudad y de localidades vecinas los que se acercan hasta la ciudad y, sobre todo, hasta la iglesia de San Sebastián para contemplarlo. En este Belén se representan una veintena de escenas bíblicas, desde el nacimiento hasta los reyes magos, pasando por escenas en las que se representan costumbres de los más oriolanos, como la rifa de la cerda de San Antón. Una forma de acercar la tradición de Navidad a los más pequeños de manera más desenfadada, aunque este Belén también hace las delicias de los mayores que de pequeños jugaban con los Playmobil y, por supuesto, de los coleccionistas de estas figuras. La hermandad tiene previsto ampliar el año que viene el Belén, puesto que son muchas las piezas que no pueden colocar porque no cuentan con espacio para ello. Por eso, en 2019 van a habilitar otro espacio para poder aumentar su tamaño. Pero para estas Navidades el Belén se puede visitar hasta el 7 de enero, todas las tardes, de 5 y cuarto a 7 y media de la tarde. Ahora les invitamos a hacer con nosotros un recorrido por todo ese Belén y conocer a fondo cada uno de los detalles que esconde. Nos encontramos con Julen Avellán, miembro de la Junta Directiva de la Hermandad del Prendimiento, que nos está enseñando el Belén que por cuarto año consecutivo monta esta hermandad y que está formado por figuras de Playmobil, un total de 3.100 más o menos. Bueno, Julen, coméntanos cómo ha sido el trabajo impresionante, muy duro me imagino, de montaje de este Belén. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir aquí a grabar y a tomar unas imágenes del Belén del Prendimiento. Como bien comentas, ha sido un trabajo laborioso, de muchas horas de pensar, preparar y que esté todo al día y correcto. Es un Belén que por cuarto año se instala aquí en la iglesia de San Sebastián, con unas 3.100 y algo de figuras. Un trabajo del directivo Juan Miguel Pérez Gutiérrez enorme, porque la verdad que para preparar un Belén de este calibre hay que trabajar, hay que pensar mucho y hay que estar muy preparado. Y desde aquí le agradezco a Juan Miguel esta pedazo de obra que ha hecho y este trabajo tan bueno que está haciendo. ¿Ha llevado mucho tiempo montarlo? ¿Cuántas personas se ha necesitado para llevar a cabo esta labor? El montaje este año lo hemos llevado en dos días, entre tres y cuatro directivos de la Hermandad del Prendimiento. Ha sido un montaje laborioso y muy trabajado entre todos. Y la verdad que, como ya he comentado antes, es un trabajo, digamos, de negros, porque esto cuesta bastante. Hay que saber hacerlo, hay que tener sobre todo ganas y interés. Y se ha demostrado desde el primer día que tanto Juan Miguel como los directivos que nos hemos encargado del montaje estamos preparados para todo. ¿Las figuras forman parte de la colección privada de Juan Miguel o pertenece al Prendimiento? Son del propio Juan Miguel, que él es el encargado de pedirlas fuera del territorio nacional, porque aquí en España, digamos, están extinguidas y apenas quedan. Y es él el encargado durante el verano, en la época estival, que es cuando más vacaciones y más tiempo tenemos para preparar, el que pide las figuras a países como Alemania, Holanda, República Checa e Italia. O sea, al resto de Europa se pide las figuras. Vemos, y enseguida los telespectadores podrán ver todos los detalles que vamos a hacer mencionar ahora mismo, vemos, como decían, muchísimos detalles de todas clases. La verdad es que es para estar observándolo horas, porque siempre se escapa alguno, hay tantos. Incluso vemos que se hacen referencia a pasajes de la propia ciudad de Orihuela. Así es, tenemos pasajes de la ciudad de Orihuela, concretamente de la Hermandad del Prendimiento, también hay una pequeña representación, de los armados, de la entrada del obispo en la ciudad, del cochinillo de San Antón, popularmente conocido. O sea, es un velén muy amplio, que tiene imágenes muy chocantes y muy bonitas, y que son detalles muy dignos de ver y de contemplar. Bueno, está abierto, bueno, tiene horario de apertura, horario de cierre. ¿A qué horas pueden los interesados visitarlo? Hay que recordar que está instalado dentro de la iglesia de San Sebastián. ¿Cuál es el horario? El horario es de lunes a domingo, de cinco y cuarto a siete y media, salvo Nochebuena y Nochevieja, que por ser, digamos, las dos fechas más señaladas, pues esos dos días se decidió desde el primer año que esas tardes se cerraran. Además, es un velén que, no sé este año si opta o no algún premio, pero que ya ha sido premiado en años anteriores. Así, así es. La verdad es que los tres primeros años de montaje hemos sido premiados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Este año no sabemos qué ocurrirá, pero vamos a luchar y a trabajar para, si no este año lograr premios para años venideros, estar ahí y ser premiados de nuevo. Pues muchísimas gracias, Yune. Bueno, un saludo y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.